Y a medianoche, a eso de las 3 de la madrugada o así, me da por ir al baño, porque me estaba meando, ¿no? Y me fui al baño. Fui con el móvil, con la linternita así encendida por un pasillo. Yo no sabía muy bien dónde estaba el lavabo, o sea, iba totalmente a ciegas. Pero hubo un momento, que no sé lo que pasó, que me tropecé, se me cayó el móvil. Me tropecé de que me cayó un poco al suelo y cuando me voy a incorporar y hago así, hago con la mano así, no encontraba el móvil porque cayó por el lado que tapa la linterna, así que veía como una formita iluminada. Hago así con la mano, cojo algo y toco algo con pelo. Me acojoné mucho, me levanté corriendo y de repente vino mi asistente, que claro, como había escuchado el golpe, pues estaba con el móvil y con la linterna y me pilló en medio del pasillo como un conejo que le pones las largas, que te quedas así como flipando. Miré al lado y era una ardilla disecada, súper grande. Y bueno, se ve que el cortico estaba lleno de animales disecados por todos lados y era muy chungo.